Esto es She-Hulk en 10 minutos Steve Rogers hizo tanto por esta nación y nunca pudo experimentar el sexo Antes de empezar no olvides que subimos video todos los días Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar Porque a veces no funciona El primer capítulo comienza con nuestra protagonista Jennifer Walters hablándonos a nosotros Pero hoy ustedes, el jurado, demostrarán que eso no es así Sonríe más Ah no, perdón, estaba dando una muestra de lo buena abogada que es Su compañera le dice que es una excelente abogada Y que si en el caso que está preparando contra GLK y H Las cosas no salen bien, se puede convertir en Hulk Lo más cercano a dejar salir a Hulk, verán, es en el sentido legal No digas eso Jennifer Jennifer comienza a hablarle a una de sus amigas y a contarle que en realidad sí es una Hulk Pareciera que nos está hablando a nosotros, pero no creo que pueda romper la cuarta pared Y no te vas a dejar enganchar realmente por esta divertida serie de abogados Oigan, si nos estaba hablando a nosotros Hace unos meses Jennifer Walters junto con su primo, quien convenientemente es Bruce Banner Diagonal Hulk, salieron de viaje Bruce le cuenta cómo es que pudo recuperar su brazo y cómo es que también puede estar en su forma humana Gracias al aparato que tiene en su brazo Ah, todo esto mientras comen chetos con palillos para no ensuciarse los dedos Lo cual es muy extraño porque todos saben que la mejor parte de comer chetos o takis es chuparse los dedos Mientras platican sobre la vida amorosa del Cap, convenientemente una nave extraterrestre aparece de la nada Y hace que estos dos tengan un accidente Ya se están dando cuenta de que esta serie tiene muchísimas cosas convenientes Incluso creo que la serie debería llamarse Sheila Conveniente Historia Hulk Y es que después del accidente Jennifer sufre una herida que la hace sangrar Al igual que su primo por supuesto Lo intenta ayudar y convenientemente unas gotas de sangre de Bruce caen en la herida de Jennifer Y esto hace que se convierta en She-Hulk Ella sale corriendo por el bosque y luego de unas horas llega a un bar en donde unas cuantas mujeres muy amablemente la ayudan Sale del bar y unos hombres con malas intenciones intentan llevársela Ella se enfurece y se transforma en She-Hulk Desafortunadamente antes de que les pueda hacer algo a aquellos sujetos Llega su primo y la taclea Al día siguiente ella se despierta en un lugar extraño pero bastante tranquilo diría yo De repente se escucha música y se encuentra con Hulk listo Y escuchando pues música mexicana que el hecho de que estés en México no te obliga a escuchar música mexicana Un poco innecesario pero bueno está escuchando música Algo curioso es que el lugar en donde se encuentran justo ahora es el lugar en donde Banner pasó los años del blip Es decir después de que Thanos chasqueara los dedos Este fue el refugio de Banner en donde intentaba curar a Hulk Pero todos sabemos que eso no funcionó ya que lo más que logró conseguir fue fusionarlos Bruce le explica que fue lo que pasó Pues después de que su sangre se combinaran recibió una dosis letal de radiaciones gamma Convenientemente otra vez no sabemos de donde salió la radiación gamma pero lo hizo Y esto provocó que se convirtiera en Hulk La diferencia es que podríamos decir que ella es un mejor Hulk Ya que incluso la forma en la que está sintetizando todo Bruce la pudo utilizar para curarse a sí mismo el brazo Una vez que le explica todo y de que terminaron de analizar su sangre Hulk listo procede a eliminar sus muestras Eh pero con su brazo bueno eh Su prima le dice que todo está bien que todo correcto pero que quiere que la regresen a su vida normal O su forma normal Lo cual obviamente no era posible Hulk ya no desaparece Le da una especie de ataque de ansiedad y para quitárselo come hot cakes Bruce le explica que necesita aprender pues todo lo necesario para lidiar con ser una Hulk Ella se rehúsa pero al final terminan haciéndolo Prueban un método para que ella se transforme y al final funciona Lo curioso es que después de transformarse se dan cuenta de que en realidad Jennifer no tiene un alter ego Es decir Hulk y ella son una misma persona No existen dos sujetos como en el caso de Bruce Banner Esto es increíble no tienes un alter ego Eres la única dentro de ti Creo que estoy celoso Eso siento de verdad Hablan un par de cosas entre ellos De por ejemplo como es que Bruce regresaba a la normalidad después de transformarse Y de que Jen necesita aprender muchísimas cosas antes de regresar a su vida normal Durante su proceso de aprendizaje de como poder ser una Hulk Pasa esto Pasa esto Spandex Spandex es tu mejor amigo Esto Esto Y pasa esto Luego de una resaca digna de un Hulk Jennifer le comenta a Bruce que cuando podrá volver ella a su vida normal Quiere una vida normal y continuar con su trabajo como siempre Obviamente Banner se niega y le dice que por ahora no Así que ella decide escapar en una Jeep Esto es algo que no pediste Pero ya sea que te guste o no Ahora eres una super heroína Pero antes de que esto suceda tienen una pelea de primos Pelea familiar O pelea entre Hulks No lo sé Pero pelean y pasan cosas como esta El caso es que al final terminan destruyendo el pobre bar de Banner que Tony Stark lo ayudó a construir por cierto Después de comer chetos con palillos chinos Jennifer procede a regresar a su vida normal Si quieres volver a tu vida como abogada lo respeto No habla en serio Fin de la historia Pero bueno De la historia que Jennifer nos estaba contando al principio Porque después de terminar de decirnos que nunca se transformará en Hulk Y nunca me transformaré en Hulk Jen va por fin a su caso Y antes de que ella pueda completar de decir algo convenientemente Llega una supervillana A bueno Nada en específico realmente Simplemente está ahí para poder ser el primer enfrentamiento contra una supervillana de She-Hulk La vence muy rápido Y ahora sí Fin de este capítulo Bueno Casi Porque después de los créditos animados Sabemos que el Capitán América no murió virgen Steve Rogers no era virgen El Capitán América La verdad esta escena sí me dio un poco de risa Pero ahora sí Fin del capítulo Pero bueno amigos Este fue el primer capítulo de She-Hulk En 10 minutos O creo que menos El capítulo realmente no dura mucho Son como menos de 40 minutos 37 por ahí Y aquí está el resumen Recuerda que vamos a estar subiendo el resumen todos los jueves Porque este es el día en que salen nuevos capítulos Así que suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno También el día de mañana estaremos subiendo el video de curiosidades Que no viste en este primero Sígueme en todas mis redes sociales Que te están apareciendo de este lado Sobre todo en mi Instagram, Twitter o donde quieras Nos vemos en uno nuevo Y bye 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 Chau.